Las obras en los predios de AFE en los últimos días habrían sufrido un cierto retraso, más bien se habían detenido por disposición del directorio de AFE. A raíz de esa disposición viajaron a la capital del país el director de obras municipal, el ingeniero Francisco Iriondo, el edil departamental Milton Melo y el secretario de la Junta Local Milton Gómez. Vamos a dialogar con Milton Melo sobre ese viaje. En primer lugar le preguntamos qué fue lo que motivó el viaje en realidad. No, te quedo muy agradecido José y para que dale una noción a la población que justamente está muy preocupada por el problema este de AFE que a todos nosotros nos afecta porque es una gran solución lo que se está haciendo en este momento en los predios de A. El motivo nuestro es que hubo un pequeño malentendido con la gente de AFE y ellos entendían que nosotros habíamos entrado o intervenido en el organismo sin la debida autorización. Pero no fue así, nosotros nada más que fuimos allá, estuvimos con el ingeniero Iriondo y yo, estuvimos hablando con el vicepresidente, del principio con el vicepresidente de AFE y después con el presidente conjuntamente, Víctor Bayano. Y la charla fue muy fructífera, fue una charla de cuatro horas y tantas pero nos pusimos bastante de acuerdo en prácticamente todo, todo lo que nos interesaba a nosotros, a la gente de Tranquera. Ellos estaban reunidos con el ingeniero Horacio Chapuis y Walter de León, con los dos ingenieros, asesores de ellos y nos estuvieron explicando ciertas razones de ellos y nosotros les explicamos la razón. O sea, la razón nuestra es que aquel es un baldío totalmente, una zona para criar cuánto tipo de insecto, como tú lo conoces, y un criadero de víbora y una zona totalmente oscura y que desunía la ciudad de Tranquera. O sea, era un campo totalmente para reunirse una cantidad de malvivientes o gente para atacar a distintas personas por la noche, como ha sucedido, hay denuncias en la comisaría y entonces esa es una gran solución lo que estamos haciendo. O sea, dar un poco de... o sea, poner alumbrado público, arreglar la apertura de las calles porque eso siempre, desde que nos conocemos por gente, desde muy botijas sabemos que eso es del uso peatonal. Entonces estuvimos hablando con ellos, ellos nos argumentaban que esta es la zona céntrica de la forestación que ahí iban a precisar un pedazo del predio ese para el depósito de madera y que iba... o sea, que lo va a llevar a fe y nosotros le argumentamos también que en el centro de la ciudad no podría ser ese depósito de madera porque si estamos haciendo un esfuerzo arreglando las calles, arreglando todo y después con esos camiones pesados lo deshacen enseguida entonces nosotros también estuvimos buscando la manera, la solución conjuntamente con ellos que en esa parte estuvieron muy accesibles de buscar la solución. Entonces nosotros conseguiríamos unas 7 hectáreas, 6 o 7 hectáreas más o menos que es el predio de Afe quedaría para... buscar para que sea una estación de alternativa para carga y descarga de madera, de todo tipo de material pesado y en el centro de... o sea, en nuestra vieja y querida estación de Afe que a su vez es monumento histórico quedaría solo para... o para los pasajeros o sea, para los trenes que corran con los pasajeros entonces y lo otro se buscaría... se haría el complejo que nosotros pensamos complejo forestal. Bien Milton, quiere decir que todo seguiría como al principio pero en estas horas se ha detenido un poco el trabajo la expectativa del viaje de ustedes ¿qué día o en qué momento podemos decir que se van a retomar con el mismo vigor las obras que allí se vienen realizando? Ya hoy por hoy yo pienso que ya se habrán retomado con el mismo vigor que nosotros teníamos justamente ayer veníamos hablando después que... o sea hablando con el vicepresidente Vázquez y con el... del directorio de Afe y con el presidente Bayán y hoy se reiniciaría nada más que en el transcurso de entre lunes más Tabar Marte nosotros le vamos a mandar... la intendencia municipal le va a mandar un FAS o sea, haciendo la solicitud formalmente otra solicitud formalmente porque ya nosotros habíamos hecho por intermedio de la junta local una solicitud de los pre... de un parte del pre... ahora lo vamos a hacer por... el total de Afe los pre... de Afe y... más vamos a seguir el trabajo normal como... como... como corresponde que fue... lo invitamos al presidente y al vicepresidente de Afe para que el 16 de... cuando... es el día 13 pero vamos a festejar el 16 de diciembre el primer año de Tranquera Ciudad lo invitamos para que yo viniera para que a su vez hiciera una visita ocular en el mismo predio y vieran lo que es el predio de Afe lo que significa el predio de Afe para Tranquera para la población en general por último Milton ¿qué hizo la casualidad que estando en Montevideo ustedes encontraron además con el presidente de la Unión Ferroviaria del gremio de Afe el tranquerense Juan Silveira que también emitió su opinión informal por supuesto en aquel momento pero la emitió Sí, justamente tuvimos con Juan Silveira el presidente de la Unión Ferroviaria y él admite justamente como tranquerense que honestamente que era un desastre eso que es... así me dijo me mencionó que cuando yo le mencioné que lamentablemente lo que era aquello que él lo conocía tan bien como nosotros nosotros todos por él ser de Tranquera de los pastizales de los yuyales la profilización de insectos que hay allí él me decía no, no, nosotros comprendemos pero tú tenés que comprender que nosotros tenemos poco personal él buscó yo pienso que está en lo correcto en la parte de él pero nosotros nada más que le hicimos es la limpieza de aquello y el acondicionamiento y el arreglo para que integrar la parte de arriba o sea nosotros hicimos la parte de acá de arriba con la parte de abajo o sea que Tranquera sea totalmente integrado que la gente de Medir 1 con la parte de la gente del barrio Brasil o sea integrar el pueblo como tiene que estar integrado que esas fueran nuestras condiciones con la gente del directorio que lo vimos de principio ellos estaban un poquito aparentemente estaban o sea mal asesorados ellos iban a a estudiar pero la verdad que nos dejaron muy tranquilos así mismo como Juan Silvera que nos dejó muy tranquilos porque él conoce bien a fondo más nosotros fuimos así como le hicimos planteamiento también le hicimos sugerencias y soluciones entonces en el caso por ejemplo de la de una estación de alternativa para para el cargado y descargado desde carga pesada principalmente de madera que a su vez no nos va a complicar va a mejorar la solución porque los camiones pesados no van a entrar en la población que es un riesgo tremendo por los jóvenes por los botijas por todos y por las calles de mi manera muchas gracias el agradecido soy yo y estas cosas para nosotros nos vinimos honestamente fue un salimos a antiller a la primera hora de la madrugada y llegamos a esta madrugada pero con un sacrificio pero con un sacrificio tremendo y una alegría muy grande una alegría muy grande porque yo pienso que tranquila se merece todas estas cosas la integración del pueblo y buscar la solución más esta es la primera etapa nuestra la segunda etapa pensamos en los predios del Ministerio Interior y los predios de salud pública que también vamos a tomar medidas también sobre estos casos nos va a tomar la solución de salud pública que también nos va a tomar la solución de salud pública